Universitarios, de nivel universitario, como que está un poquito insultando a su inteligencia. No, no, de ninguna manera, mire, usted sabe muy bien que cuando un maestro, porque todos hemos sido jóvenes, y un maestro nos cuenta una historia, nosotros no la cuestionamos, porque para nosotros la figura del maestro es una figura respetable, es una figura confiable. Pensamos que con sus saberes, porque sabe más que nosotros, tiene más experiencia, está más preparado, sus opiniones son calificadas y las tomamos como verdaderas. Pienso que en este conflicto eso es lo que ha influido. Yo no estoy faltando el respeto a la inteligencia de los jóvenes, aunque les parezca, no lo estoy haciendo. Precisamente porque los respeto, es que no he caído en el campo de la provocación, ni los he puesto en una situación que ofenda su integridad y su inteligencia. Luego, rector, hay también una, desde hace dos, tres días, una denuncia contra usted en la Secretaría de la Función Pública. ¿No considera que sería sano, igual que le pide al doctor Limón, que usted también se separara del cargo mientras se le auditan estas conexiones con el IREFAM? Le agradezco la pregunta, porque es importante comentar que no fue por voluntad. Yo les exigí al doctor Limón y a Juan Duran que me denunciaran ante la función pública para que ésta tuviera motivo, para que me auditara acerca de las responsabilidades calumniosas que me han hecho en mi contra y que esto me va a permitir a mí poder presentar pruebas fehacientes en términos de evidencia de lo que ellos están afirmando. Lamento mucho que el doctor Limón no haya tenido la gallardía y la fuerza, la firmeza, para firmar esa denuncia y haya hecho que uno de sus colaboradores más cercanos, el maestro Mesa, sea quien firme esa denuncia. Porque como ustedes bien saben, cuando a la función pública se le da información irregular, finca responsabilidades. Igualmente yo respeto mucho a la resistencia civil y a quienes la ejercen. La conozco bien, porque yo la ejercí en el movimiento del verano caliente. Nomás permítame terminar, porque yo la ejercí la resistencia civil y conozco muy bien sus principios. Y me apena mucho que se esté ahora utilizando este instrumento, porque según dicen los manuales de resistencia civil, que la persona debe haber agotado todas las instancias y se le deben haber cerrado todas las puertas y que ante oídos sordos de la autoridad se puede ejercer la resistencia civil y entre ellas una de las medidas es la huelga de hambre. Pero yo no tengo ningún oficio ni ninguna evidencia de que tanto el maestro Durán y el doctor Limón hayan hecho valer esto y tampoco tengo evidencia de que les hayan rechazado sus cartas. Entonces no está agotada esa posibilidad, pero sí me apena que a veces uno cuando no quiere enfrentar situaciones complejas, pues uno tiene muchas formas de evitarlas. Entonces me merecen el respeto, pero creo que ellos deben primero agotar las instancias que marca un movimiento de resistencia civil y si se les cierran todas las puertas, pues están en todo su derecho. De otra manera me parece que es muy inconsciente poner en riesgo sus vidas y su salud cuando no está agotado el proceso que debe seguirse. Gracias.